Mi nombre es Jorge Enrique Arias Suárez, actualmente soy director artístico-musical de la Asociación Promúsica Coral Ciudad de Buda a Promocor, entidad que se dedica en la ciudad a la formación vocal e instrumental de niños y jóvenes en la ciudad. Conozco al maestro Carlos Orlando Reygifo desde hace varios años, cuando él llega a hacerse cargo de la Cátedra de Canto en la Universidad del Valle, sede en Cali. Y a partir de allí hemos tenido una larga amistad y conozco de sus altas calidades humanas y artísticas. Y de eso, muchas facetas dentro del arte musical, entre las cuales se destaca el aspecto de la pedagogía, porque el maestro ha realizado esa labor pedagógica en distintas universidades, en el Instituto de Bellas Artes de Cali, en la Universidad del Valle y Cali, en la Escuela de Música, en la Iniciatura de Música en la Universidad del Valle de Buda, en la Universidad de Caldas y en otras entidades en las cuales el maestro ha mostrado sus calidades como pedagógico. También en la gestión de conciertos y programas musicales, como artista invitado, como solista en los diferentes conciertos que se han programado, en la ciudad con la Orquesta Sinfónica del Valle y con el proyecto de investigación del cual me formo parte en la Universidad de Caldas, en la difusión de la música centro-europea, siempre destacándose por su gran calidad interpretativa. El maestro, pues, soy testigo de su gran trayectoria musical, no solo a nivel nacional, sino internacional. Y gran difusor de la música erudita latinoamericana y colombiana.